Y en plenitud son mensajeros de paz La segunda, que va a afirmar y promover el verdadero desarrollo del hombre y de la mujer Y eso iría contra falsedades como la ideología del género, cuestiones fantasiosas que ayudan para manejar más fácil al hombre Desconstruyendo su naturaleza, volviendo un ente mayor, manipulable y consumista Y más proclive para ser buenos números para los entes financieros de los poderes fácticos Pero básicamente serían esas dos cuestiones El tema de proteger y asegurar la vida humana Y ir contra temas ideológicos que despirtúan la realidad Pero si queremos exigir un poco más al cristiano Tiene que saber que como cristiano reconoce una realidad a la luz De la revelación católica y la naturaleza de las cosas Sabe que el fin último del hombre es la salvación Y bueno, ahí está, ahí está La salvación de su alma El camino a la contemplación de la verdad perfecta que es Cristo mismo Y esas dos cuestiones llevan unas verdaderas pretensiones y correspondencias reales A las que el hombre tiene que llegar Entonces si uno quiere votar por un candidato político cristiano Debería tener claras esas cuestiones ¿Por qué? Porque la visión del hombre y el estado actual Se mueve mucho por el tema del loc Que solo protege la propiedad privada Y que simplemente promover el lucro desmedido Después tenemos el de Hobbes El único, la preservación como derecho natural La preservación del hombre O hablamos ahora también de esto que es como que Algo muy normal en la ciencia política Creer que la política es amoral Simplemente la virtud es en términos del bien común Del lugar que el bien común es en términos de virtud Siendo así que el fin justifica a los medios Y bueno, entonces Eso totalmente no es política Eso es pensamiento político No se afinca en la realidad Y por eso mismo no está en la política Así que dejo eso Hechos para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros de paz Son mensajeros de paz